Bueno, desde el seminario, cada seminarista realiza una práctica pastoral en una parroquia en este tiempo de pandemia y de aislamiento. Bueno, me tocó hacerlo acá en mi cuña Maquena, que es mi casa. Así que estuvimos colaborando en actividades como la liturgia, la celebración de la misa a través de los medios de comunicación. También la catequesis, que comenzamos en una modalidad virtual hace ya más o menos un mes. Y también, bueno, colaborando en Paritas, el tiempo por ahí que estuvo cerrado, que es lo mismo, estuvimos asistiendo a algunas familias, entregando bolsones y mercadería. Es decir, una muy buena experiencia, teniendo en cuenta que, bueno, recién estás en el seminario y ha servido seguramente como para ir tomando otra actividad, ¿no? Como una experiencia, como decía. Exactamente, ha sido una experiencia totalmente distinta, porque, bueno, la formación en el seminario generalmente vamos a las parroquias solamente los fines de semana y es una actividad distinta, ¿no? Bueno, en este tiempo tan particular de la pandemia, donde tuvimos que realizar nuevos aprendizajes, esto de tener que incorporar las nuevas tecnologías, nuevos recursos, tanto para la celebración de una misa, como para la práctica de la catequesis también. Y, bueno, para mantener el contacto también entre la comunidad, por ejemplo, incluso los grupos de oración también tuvieron que adaptarse a este tiempo y comunicarse por las redes sociales. Así que fue todo un aprendizaje muy significativo en este tiempo que sirve para más adelante. Claro, ¿eh? No, 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 está bien, Dani. No, son todas cosas que seguramente se van a seguir implementando, todo este uso de redes sociales, de nuevas tecnologías para la comunicación, creo que llegaron para quedarse más allá de las políticas de aislamiento o de distanciamiento que siguen. ¿Fue muy difícil, Álvaro, especialmente me refiero a las clases virtuales de las distintas catequesis? Sí, fue difícil, bueno, cómo empezar a organizarnos, porque nunca se había hecho de esta manera. Por ejemplo, en el caso de la catequesis de comunión, entre los catequistas se decidió poder hacerlo mediante Facebook, conectarse con las familias por Facebook, y en el caso de la catequesis de confirmación, a través de videollamadas y también usando la red social Instagram. Fue difícil porque, bueno, nunca se había trabajado de esta manera, entonces fue adaptarse e incorporar nuevos recursos, nuevos medios, y también, bueno, adaptar el mensaje de la catequesis a una plataforma distinta, también buscar la manera de cómo llegar y de que todos puedan participar, cómo llegar también al que por ahí tiene dificultades para conectarse, para acceder a algún medio. Así que fue una tarea bastante compleja, pero muy interesante. Álvaro, vuelven al seminario, digo vuelven porque también está contigo Nacho Tamendi, ¿puede ser? Así es, sí, bueno, el seminario está en contacto con el COE Río Cuarto, y ya se estaría habilitando, bueno, el regreso de los distintos seminaristas de distintos puntos de la provincia, así que, en primer lugar, los que estamos en Río Cuarto, en el departamento Río Cuarto, ya estaríamos regresando al seminario para empezar a participar de las actividades, por ejemplo, este fin de semana ya se puede realizar un retiro espiritual, el lunes está la misa crismal en el seminario, es una misa que se realiza durante Semana Santa, que este año no se pudo realizar, y ahora sí se va a realizar en el seminario la semana que viene, así que también vamos a poder volver a seguir continuando con las prácticas en las parroquias de Río Cuarto, así que ya en Río Cuarto se estaría normalizando un poco la actividad gradualmente, muy a poco. ¿Esto significa que ustedes ya en poquitas horas o pocos días de esta semana ya están viajando a Río Cuarto? Así es, sí, en los próximos días ya estaríamos regresando al seminario, sí hay compañeros de Villa María o Cura Brochero, que por ahí, en aquella zona está más complicado el tema, así que todavía no pueden regresar, pero acá en Río Cuarto, en el departamento, ya estamos pudiendo retomar las actividades normalmente. En definitiva, ha sido un balance más que positivo en estos tres meses, digamos, por esta situación de pandemia, de, por ahí se ha adelantado el trabajo en las parroquias que por ahí no estaba previsto en los primeros días, ¿no?, como seminarista. Claro, exactamente, no estaba previsto de ninguna manera, pero bueno, fue una gran alegría poder compartir con la comunidad Cambicuña y Maquena tanto tiempo, y bueno, de una manera particular también es satisfactorio poder acompañar a la comunidad, bueno, en este momento, una situación para algunos muy complicada, donde también dio lugar para, bueno, para la reflexión, para la oración, para valorar cosas que por ahí antes no se tenían tan presentes, así que fue una experiencia muy linda de poder compartir y acompañar a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!